Estamos hoy aquí del Departamento de Emprendimientos Sionistas de la Organización Sionista Mundial y del Departamento de Irgun y Contacto con los Israelíes de la Organización Sionista Mundial organizando esta actividad en momentos muy tristes para Medinat Israel y para el pueblo judío y los saludamos a todos y les agradecemos por estar acá y por todo el apoyo que nos brindan desde todos los lugares desde donde se conectan ustedes aquí hoy les presentaré primero al señor Silvio Hoscovich el titular del Departamento de Emprendimientos Sionistas y a Gabriel Chocron que es la persona que nos dará la conferencia aquí hoy que es ex-dober sal o del equipo del dober sal para América Latina y hoy en día trabaja también como en las redes del Ministerio de Relaciones Exteriores sin más nos gustaría ya comenzar entonces le quiero dar la palabra a Silvio Hoscovich hola buenas noches a todos buenos días para los que están en el continente americano buenas tardes quería comenzar con una con un poema de Haim Guri una versión libre del poema de Haim Guri que dice así los que murieron no hablarán aún así su voz será escuchada y la voz es fuerte y dura y se dirige hacia mí y hacia ti hacia todos ella grita las heridas de su dolor la confusión de los sentidos y ella grita los libros que no leerá las películas que no verá y el amor que no conocerá jamás y ella grita a sus hermanos y a sus hijos y a su mujer y a su madre que ya no regresará con ellos y a ese aroma y a ese color y a ese sabor que no probó y es la voz que responde a las cosas en su simpleza la voz que sabe mejor que nosotros que es patria y tierra y pueblo y que es libertad e independencia y liberación y frases cuyo sentido se revela de pronto porque esas son las cosas que los caídos no nos entregaron en el momento final al desvanecer su respiración mil doscientos más de mil doscientos asesinados a sangre fría en el transcurso del día sábado el sábado siete de octubre a las seis y media de la mañana un ataque a sangre fría un ataque a civiles un ataque que se encuentra con una fiesta en las afueras de un kibbutz en el sur donde asesinan a más de trescientos jóvenes que fueron a buscar paz que fueron a buscar música que fueron a sonreír y a bailar y kibbutzim del sur del país con kibbutzim con más de ciento treinta asesinados dentro de esos kibbutzim bestias monstruos que liquidan al ser humano por ser judío y nosotros estamos aquí presentes para poder entender un poco qué es lo que sucede en estos días un poco qué pasó el siete de octubre el sábado siete de octubre y para eso le invitamos a Gabriel Chocron para que nos pueda dar una visión de qué es lo que pasó qué es lo que está sucediendo y cuáles son los futuros pasos que pasarán aquí en en Israel y también en las comunidades judías del mundo porque sin lugar a dudas las comunidades judías del mundo van a tener también consecuencias de este de estos actos que hubo aquí y de las represalias que va a haber con manifestaciones a favor del jamás con manifestaciones en contra de Israel o sea que las comunidades van a estar presentes más que nunca entre nosotros entre los que vivimos aquí en Israel no es momento de buscar culpables no es momento ahora el momento ahora es de estar juntos sin diferencia si soy laico o si soy religioso si soy de derecha o soy de izquierda todos juntos vamos a poder lograr vencer al enemigo que quiere derrotarnos al enemigo que quiere destruirnos al enemigo que quiere liquidarnos Gabriel por favor muchas gracias Silvio por la oportunidad gracias a Anabella y a la organización sionista mundial por esta oportunidad acá de compartir de conversar y de seguir de alguna forma mostrando lo que está pasando acá en Israel vamos a hablar durante los próximos minutos de lo que pasó como decía Silvio de lo que está pasando y de lo que probablemente va a pasar tanto a nivel digamos operativo de lo que está pasando en la guerra y qué se espera que pasa aquí en Israel en los próximos días pero creo que no menos vamos a hablar de qué va a pasar en la diáspora qué va a pasar a nivel comunicativo qué va a pasar a nivel de antisemitismo y del gran desafío que vamos a tener para poder mostrar la postura de Israel en los próximos días semanas y tal vez meses también pero antes de hacer todo eso la verdad que con su permiso me gustaría comenzar también por algo personal porque creo que al fin y al cabo detrás de los números como bien decía Silvio detrás de esas más de 1200 personas asesinadas más de 3500 heridos 150 personas secuestradas que están ahora en manos de la organización terrorista Jamás detrás de cada uno de esos números hay personas hay rostros hay familias hay historias que creo que es importante contar y hoy con su permiso quiero comenzar contándoles una de esas historias hoy tuve la triste suerte de asistir a un funeral un funeral de una víctima de esta ola salvaje criminal esta invasión terrorista del Jamás que comenzó el día sábado en la mañana y estuve en el funeral de una persona que conozco no era un amigo cercano no era una persona con la que hablaba todos los días ni mucho menos pero soy una persona que conozco que compartí con él en fiestas en reuniones familiares en al fin y al cabo una persona conocida y fui al funeral y estando ahí en el funeral el papá tomó la palabra y me gustaría un poco compartir con ustedes qué fue lo que dijo el papá y poder entender de qué estamos hablando en estos días en Israel cuál es la sensación y qué momento estamos viviendo acá en la sociedad israelí yo me gustaría comenzar por decir que tuve estuve hoy en el funeral de un héroe un héroe que el sábado en la mañana muy temprano cuando el jamás comenzó la invasión hacia el territorio israelí recibió una llamada él era en su servicio militar regular una persona en una unidad de combate y recibió una llamada y era parte de la unidad de lucha contra el combate de terrorismo justamente recibió una llamada diciéndole lo que estaba pasando y sin lugar a dudas sin dudarlo en ningún momento agarró sus cosas llamó a su equipo llamó a su tsebet lo que se llama en el ejército y salió con ellos hacia el sur para tratar de ayudar a las personas que estaban ahí sufriendo a esto le agredo que estamos hablando de un joven un joven que se había casado hace un mes y medio un joven que le había prometido a su elección de su corazón a su esposa que iba a tener un amor eterno para ella pero no sabía que la eternidad iba a llegar tan pronto y salió ahí al sur llegó el kibbutz que también mencionó Silvio cuando comenzó esta charla un kibbutz donde hoy sabemos que de los un poco más de mil miembros mil personas que vivían en el kibbutz fueron asesinadas más de 110 personas es decir un 10% de una comunidad eliminada en apenas horas y llegó este roí al kibbutz comenzó a pasar casa por casa pero a diferencia de los terroristas jamás que pasaban casa por casa para asesinar a niños ancianos y mujeres este roí pasaba casa por casa para abatir a terroristas y para salvar a los civiles pasando casa por casa y siendo el mefaqued de este tsebet el comandante como ustedes saben acá en israel los comandantes son los que van adelante en el combate son los que dicen a haray vengan detrás de mí como comandante pasó casa por casa y lamentablemente en una de esas casas un terrorista le disparó antes de que él pudiera abatirlo y lo asesinó yo hoy tuve la oportunidad de estar en el funeral y el papá contó esta misma historia que les acabo de contar pero además cuando contó esta historia hizo una pregunta retórica y dijo me pregunto Roy me pregunto si en el momento en que estabas entrando en esa casa Dios tuviese susurrado al oído y te hubiese dicho Roy si entras en esta casa vas a morir acaso en ese momento tú igual entrarías en esa casa y pasó algo increíble algo que me cuesta incluso describir en palabras en el momento que el papá hizo esa pregunta retórica varias personas que estaban ahí varios amigos de Roy comenzaron a gritar en hebreo claro que entraría ¿qué es esto? ¿cómo puede ser que una persona se plantea si él supiera que va a morir en esta operación si entraría o no a esa casa y todo el mundo está convencido que seguro que entraría y yo creo que eso habla del espíritu de este pueblo la organización terrorista jamás atacó a las personas más débiles podríamos decir de nuestra población atacó a niños atacó a ancianos atacó a mujeres que estaban con sus niños en los brazos mujeres embarazadas y los asesinó y pensaban que haciendo eso iban a debilitar al pueblo de Israel pensaban que haciendo eso íbamos a tener miedo íbamos a levantar las manos y nos íbamos a querer ir corriendo de esta tierra pero ellos no entendían que justamente en esas casas justamente en esos niños justamente en esos ancianos es donde está nuestra mayor fortaleza es donde está nuestra mayor inspiración para poder defender esta tierra y muy importante comenzar esta conversación con un mensaje de fortaleza porque si es verdad que hemos vivido un trauma una tragedia una masacre como no había vivido el pueblo judío tal vez desde la época del holocausto pero también es cierto que estamos ahora todos centrados unidos como bien decía Silvio menos en las preguntas y más en las respuestas menos en plantearnos qué fue lo que pasó o por qué pasó lo que pasó y plantearnos cómo ahora vamos a proteger nuestro hogar y cómo ahora vamos a hacer lo que sea necesario para acabar con la amenaza terrorista jamás dicho esto quiero hacer un pequeño repaso de lo que pasó desde el día sábado y especialmente lo que pasó en las últimas horas para quienes no hayan escuchado noticias el día de hoy que puedan estar también un poco en contexto como decía Silvio el día sábado en la mañana comenzó un ataque masivo de la organización terrorista jamás tanto con el lanzamiento en ese momento de unos primeros 500 cohetes que lanzaron un espacio de minutos desde la franja de Gaza hacia el sur de Israel y también hacia Jerusalén y en paralelo a ese lanzamiento de cohetes comenzaron una invasión por tierra mar y aire es decir con fuerzas terrestres también con terroristas que se infiltraron en parapentes en paracaídas desde la franja de Gaza hacia Israel hay videos que muestran eso también y también vía marítima con terroristas que se infiltraron con botes en la zona de la playa de Sikkim al norte de la franja de Gaza durante las primeras horas lo que hicieron fue avanzar dentro de las comunidades israelíes en el sur del país y pasar casa por casa puerta por puerta disparando mansalva contra niños ancianos hombres mujeres y jóvenes y lo digo una y otra vez porque hay que entender que fue una matanza indiscriminada una matanza inhumana salvaje y que muestra la verdadera naturaleza de esta organización terrorista después de asesinar de esta forma a mansalva comenzaron a tomar rehenes y llevarlos de vuelta a la franja de Gaza y durante horas continuaron haciendo esto en todas las comunidades israelíes en la zona cercana a la franja de Gaza y luego volvieron algunos de ellos a la franja de Gaza con los secuestrados y otros permanecieron en territorio israelí intentando avanzar dentro del territorio e incluso manteniendo como rehenes algunos civiles israelíes dentro del territorio israelí llegaron a tener control sobre más de 30 comunidades en el sur de Israel afortunadamente hoy cinco días después incluso ya desde hace 48 horas podemos decir que Israel retomó el control por completo tanto de todos estos poblados como de la frontera con la franja de Gaza ahora no voy a hacer el repaso día por día de todo lo que pasó pero creo que sí es importante decir que desde el día sábado a las seis y media de la mañana hasta hoy que estamos ya a miércoles cinco días después se han disparado más de 5.300 cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel como decíamos antes cohetes que han sido disparados hacia el sur pero también hacia el centro del país la ciudad de Tel Aviv también hacia Jerusalén nuestra capital cohetes que incluso impactaron en una mezquita a las afueras de Jerusalén en el poblado de Abu Ghosh una mezquita un impacto un cohete que muestra que el terrorismo del Hamas es un terrorismo que es peligroso para todos y en ese mismo sentido tenemos la tristeza de informar que hay decenas de latinoamericanos desaparecidos asesinados y secuestrados a manos de la organización terrorista Hamas y es realmente una causa creo no solamente del Estado de Israel sino de todo el mundo civilizado unirse ahora en contra de este terrorismo salvaje ahora una de las grandes digamos preocupaciones que hay en este momento es todo el tema de los secuestrados como decíamos antes alrededor de 150 personas secuestradas no todos israelíes tampoco hay también por ejemplo un grupo de tailandeses que trabajaban en los kibbutzim en la zona del sur de Israel hay también filipinos que cuidaban a mujeres y hombres ancianos en esas comunidades en el sur de Israel y fueron tomados como rehenes y hay una gran preocupación de qué va a pasar con esos rehenes sabemos también que el Hamas ha emitido desde hace dos días una amenaza de que va a comenzar a ejecutar a esos rehenes uno por uno y va a mostrar videos y fotos de esas ejecuciones como parte de esta guerra psicológica de amedrentamiento y de aterrorizar digamos a la población israelí y sabemos y estamos preparados acá en Israel para seguir recibiendo imágenes difíciles de lo que pasó y esperemos no de lo que puede llegar a pasar en los próximos días digo que seguimos recibiendo imágenes difíciles de lo que pasó porque apenas ahora en las últimas podríamos decir 24 o 48 horas es que el ejército de Israel está permitiendo que la prensa tanto israelí como internacional se acerque a esos lugares donde ocurrió esta masacre se acerque por ejemplo al Kibbutz Beherí se acerque por ejemplo a Faraza una población que está muy cerca de la franja de Gaza y comiencen a filmar y a documentar la magnitud de la masacre que vivimos yo no voy a ponerme a mostrar las fotos acá pero hay fotos de cuerpos incinerados de personas que fueron que murieron con disparos mientras estaban acostadas en la cama y todos escuchamos testimonios horribles incluso del asesinato de bebés y es parte de lo que ahora como pueblo en Israel estamos viviendo estamos entendiendo como decía la magnitud del desastre y es ahora que comenzamos a comprender esta gran tragedia que vivimos y creo que eso es lo que ha marcado principalmente las últimas horas desde el día sábado es cierto que estamos en esta masacre pero apenas ahora estamos escuchando los testimonios viendo las imágenes entendiendo lo que está pasando lo que pasó realmente en esas horas del día sábado en paralelo hay un esfuerzo muy importante de las fuerzas de defensa de Israel por un lado por supuesto de atacar la infraestructura terrorista en la franja de Gaza y neutralizar esta amenaza entender y hacer posible que esta organización terrorista no siga amenazando a nuestros ciudadanos y en paralelo prepararse para una operación incluso más masiva dentro de la franja hay ya 300.000 reservistas que fueron enrolados durante los últimos días en paralelo también estamos intentando de que no haya otro frente en esta guerra es decir que no hayan otras organizaciones terroristas u otras entidades que se sumen a este combate que estamos teniendo con el Hamas vimos que hubo varios intentos principalmente desde el sur del Líbano disparando cohetes e incluso misiles antitanques desde el sur del Líbano hacia Israel probablemente en intentos del Hezbollah jugando con fuego prácticamente esperando una reacción fuerte israelí para tener la mejor excusa posible de comenzar a involucrarse de forma más activa en este conflicto hasta este momento Israel las respuestas a los ataques del sur del Líbano han sido contra objetivos específicos especialmente los lugares donde fueron lanzados estos ataques pero no se descarta que pueda haber también una escalada de violencia con otro de los frentes entendiendo también que al fin y al cabo quien se encuentra detrás del financiamiento y el apoyo a la organización terrorista Hamas también a la organización terrorista Hezbollah que está en el sur del Líbano es el mismo actor el mismo titirietero como decimos que es el régimen islámico de Irán no es casualidad que el ayatola Ali Hamenei está hablando día y noche mostrando su apoyo al Hamas y hablando en contra de lo que llama el régimen sionista al que llama como un cáncer y entendemos que es parte de la estrategia del enemigo también intentar llevar a un conflicto de mayor escala dentro de lo que es esta región ahora dicho todo eso no quiero ahora ahondar más en los detalles de los números las cifras obviamente si alguien tiene alguna pregunta están más que invitados a escribir a levantar la mano digamos y hacer las preguntas pero me gustaría también enfocarme un poco en qué va a pasar desde el punto de vista tanto operativo como comunicacional durante las próximas horas y días y probablemente semanas y digo semanas porque acá en Israel entendemos que esto es un operativo que va a durar tiempo la intención o la declaración del gobierno de Israel es que se va a hacer un operativo para neutralizar de la mejor forma posible la infraestructura terrorista del Hamas y esto es algo que va a tomar tiempo esto es algo que va a exigir un operativo a gran escala probablemente y seguramente también con fuerzas terrestres que hasta el momento no se han involucrado pero eso significa también que al haber ataques tan masivos van a comenzar a salir desde la Franja de Gaza muchas imágenes muy difíciles también de la población civil palestina población civil que ahora es utilizada por el Hamas como escudos humanos Hamas que hemos visto que coloca sus lanzaderos de cohetes en escuelas en hospitales en centros poblados y que va a seguir utilizando a esta población como una especie de peón en este juego de la guerra en este juego del conflicto bélico y en este juego de la propaganda en contra del Estado de Israel ahora dicho esto creo que hasta ahora en estos primeros 5 días la gran mayoría del mundo ha expresado su condena a las acciones del Hamas lamentablemente no con la fuerza y con la inequívoca no me viene la palabra de la forma inequívoca que quisiéramos que fuera ante esta tragedia ante esta masacre pero si hemos escuchado declaraciones muy fuertes por ejemplo del presidente de los Estados Unidos por ejemplo el primer ministro del Reino Unido incluso el Reino Unido envió a su canciller James Cleverly que estuvo hoy acá en Israel que fue al sur de Israel a la zona del conflicto y que estando en el sur de Israel en esta zona del conflicto nos salvó una alarma también por el disparo de cohetes desde la franja de Gaza y tuvo que correr a un refugio para salvar su vida después si quieren les podemos compartir el video pero sabemos que este respaldo que tuvimos hasta ahora en estos primeros días de la mayor parte de la comunidad internacional puede verse afectado durante los próximos días y por eso es tan importante en estos días seguir contando la realidad seguir trayendo estos testimonios de la masacre seguir lo que se llama fortaleciendo la legitimidad de la acción fuerte israelí contra la organización terrorista Hamas mostrándole al mundo el enemigo al que nos estamos enfrentando y de esta forma permitiendo que las fuerzas de defensa de Israel y el gobierno de Israel tengan la capacidad de actuar por tanto tiempo como sea necesario para poder traer la seguridad a nuestro país del punto de vista de los mensajes o del punto de vista de lo que nosotros estamos enfocados ahora en decirle al mundo les comentaba al principio que creo que uno de los grandes esfuerzos es hablar de la naturaleza de la real cara del Hamas nosotros en Israel no nos sorprende ver la brutalidad y el salvajismo de esta organización terrorista entendemos que es quienes son una organización terrorista que en su carta fundacional dice que Israel existe y seguirá existiendo hasta que el Islam lo elimine una organización cuyos líderes dicen de forma abierta que quieren borrar a Israel y a los judíos de la faz de la tierra no solamente a Israel y es importante también eso destacarlo pero ahora tenemos la labor de mostrárselo al mundo y es por eso que uno de los principales mensajes que está ahora transmitiendo el Estado de Israel a nivel comunicacional es el mensaje de comparar a Hamas con el ISIS explicarle que son una organización terrorista de la misma naturaleza y de que la misma forma que el mundo se unió y atacó de forma contundente de forma decidida al ISIS y prácticamente lo venció por completo el mundo tiene también esta vez que colocarse del lado de Israel para también vencer a esta organización terrorista salvaje e inhumana que masacró de esta forma a la población civil israelí eso por un lado es una narrativa muy importante y un mensaje muy importante que para nosotros debemos transmitir y debemos asegurarnos que llegue a los líderes de todo el mundo pero en un segundo nivel tenemos también que entender que la la maquinaria o la el esfuerzo que va a haber ahora por demonizar las acciones del Estado de Israel va a ser tan grande que tenemos que poner en claro un punto que para mí no hemos hecho suficiente hincapié que es que esta acción bélica comienza solamente por consecuencia del Hamas que hasta el sábado a las seis y media de la mañana no había ningún soldado israelí presente en la franja de Gaza que hasta el sábado a las seis y media de la mañana Israel estaba permitiendo que cada día entren 20.000 comerciantes palestinos y trabajadores palestinos a Israel para traer sustento para sus familias que Israel había incrementado la cantidad de agua que entraba a la franja de Gaza para mejorar la calidad de vida de los gazatíes que Israel permitía la entrada de toneladas y toneladas de materiales de construcción para ayudar al desarrollo de la infraestructura en la franja de Gaza y que a pesar de todo esto que les acabo de contar la organización terrorista Hamas aprovechó cada una de estas acciones no para promover el desarrollo y el progreso del pueblo palestino sino para promover el terrorismo y utilizar estas mismas infraestructuras civiles utilizar estas mismas beneficios que Israel estaba dando a la población palestina para atacar a Israel y para el fin y al cabo infiltrarse en territorio israelí y asesinar a los civiles israelíes y esto es un punto importante porque creo que todo lo que pase a partir del sábado a las seis y media de la mañana tiene un solo responsable y es la organización terrorista Hamas la misma que hablamos hace unos minutos que se esconde en los centros poblados para disparar cohetes para almacenar armas y cada una de las acciones que puede llegar a pasar comienzan por responsabilidad de esta organización terrorista ahora hay mucha gente que se plantea en este momento ok ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer estando en la diáspora? ¿qué podemos hacer estando del otro lado del mundo? y por dos razones por un lado dicen hay como dos posturas muchas veces en las personas que están en la diáspora viendo la situación en los medios de comunicación algunos dicen ¿para qué vamos a actuar si igual siempre va a haber antisemitismo? ¿para qué vamos a actuar si igual siempre van a terminar acusando al Estado de Israel? y yo creo que hay que entender que para el Estado de Israel la prioridad no es convencer a los convencidos del otro lado la prioridad no es ahora que mañana en la mañana el Ayatola el Ija Meneí de Irán se despierte y diga uy el Estado de Israel tiene derecho a existir y tienen derecho a defenderse eso no lo vamos a lograr y no es nuestro objetivo nuestro objetivo es lograr que la mayoría de la opinión pública en los países occidentales apoye el derecho de Israel a defenderse que la mayoría de la opinión pública no haga presión a sus gobiernos cuando en los próximos días Israel se tenga que defender y cuando en los próximos días comiencen a salir imágenes difíciles porque van a haber imágenes difíciles saliendo de la franja de Gaza y cuando ese es nuestro público objetivo entendemos que la batalla no está perdida al revés en este momento podemos decir que la mayoría de la opinión pública en los países civilizados apoya el derecho de Israel a defenderse y es muy importante mantener sostener y cuidar esta legitimidad que tiene en este momento Israel en la esfera de la opinión pública ahora Gabriel con respecto con respecto a lo que tú dices de la opinión pública en el momento que se cierran el agua cierran la electricidad y cierran la posibilidad de salir de la franja de Gaza significa que hay una ventana muy pequeña porque esa opinión pública en el momento que veamos las imágenes de Gaza me parece que va a poder existe la posibilidad de que cambie pese a la empatía que tiene hoy en día el Estado de Israel de defenderse ¿cómo ves ese tema? si es así como yo te digo o que no que hay días y días que la franja de Gaza sin agua y sin electricidad va a poder seguir cerrada y la opinión pública no va a pegar el grito en el cielo primero que nada si la opinión pública va a pegar el grito en el cielo y ya lo está pegando pero creo que también hay un y hablando un poco del lado de Israel hay un problema en intentar llevar a términos occidentales una lucha que no es occidental y a qué me refiero estamos ahora contra una organización estamos luchando contra una organización terrorista no estamos hablando de una guerra regular entre dos estados soberanos con un conflicto de territorio o con un conflicto que se puede dar a la negociación no podemos negociar con una organización terrorista que divide el mundo entre personas que tienen derecho a vivir y traidores a los que les tenemos que cortar la cabeza y a pesar de que la ideología del Hamas no es una ideología que comparte la mayoría del pueblo palestino en la Franja de Gaza y así nos gusta pensar y que Israel durante años intentó diferenciar entre lo que es la población civil palestina y lo que es la organización terrorista Hamas entendemos que ahora en este momento estamos en un conflicto bélico que la prioridad número uno del Estado de Israel es la seguridad de sus ciudadanos y que sí va a haber sufrimiento de civiles no lo vamos a negar es imposible que no lo haya es algo que lamentamos pero al mismo tiempo entendemos que la única forma de que ese sufrimiento de los civiles no se prolongue en el tiempo es tomando ahora una acción decidida contra la organización terrorista Hamas es triste es lamentable como digo yo en lo personal lo comentaba al principio yo fui portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel pero en específico en la unidad que se encarga de toda la coordinación humanitaria con los palestinos justamente todo lo que es la entrada de palestinos a Israel por eso conozco bien el tema la entrada de insumos humanitarios el tratamiento médico de palestinos en hospitales y me duele me duele porque conocí decenas y decenas de palestinos con la única intención y el único objetivo en su vida de vivir una vida tranquila y llevar sustento a sus hijos y es doloroso es insoportable son seres humanos que merecen la mejor de las vidas igual que cada uno de nosotros pero en este momento tenemos que entender que vamos a hacer sí todo lo posible para que no se vean afectados y para dañar lo menos posible a la población civil palestina pero cuando apuntemos hacia el culpable de esta situación no podemos apuntar al estado que se está defendiendo y al que tiene que proteger a sus ciudadanos sino a la organización terrorista que inició esto y que además puso a esos ciudadanos en la línea del fuego en el peligro utilizándolo como escudos humanos ayer ayer decía Jaime Yalin un haber kibbutz de Beery él decía y él él fue alcalde de una zona del sur de una zona del sur y él decía decía así nosotros no vamos a volver para los que no saben toda la población la más del 90% de la población de los kibbutzim o del sur se evacuaron a zonas más seguras al centro del país al norte del país él decía vamos a volver con una única condición de que no haya un terrorista al lado nuestro yo quiero vivir yo quiero vivir en mi país como vive el ciudadano en Suiza sin tener una un cuarto blindado donde tenga que correr porque tengo 30 segundos para salvarme del mortero que está cayendo sino que quiero ser como cualquier ciudadano del mundo y él decía no tenemos que volver al sur hasta que esto se lleva a cabo hasta que tengamos la seguridad y con dolor decía hoy en día o somos nosotros o es el jamás no hay otra ecuación exactamente eso y les puedo decir que el primer ministro lo tenía acá de hablar en CNN y confirmó y esto es una noticia que ha circulado en las últimas horas pero no había recibido confirmación oficial que el ejército de Israel encontró a bebés decapitados y lo digo no para ser gráfico y no para generar acá una sensación de morbo digamos sino para entender realmente como decía Silvio el enemigo al que nos enfrentamos y que al fin y al cabo es algo de o somos nosotros o somos ellos porque más allá de si fueron 40 bebés que fue lo que se dijo en un principio que al parecer no fueron 40 bebés decapitados solamente que haya un bebé decapitado habla de la aberración del nivel de salvajismo al que puede llegar a esta organización terrorista un bebé un bebé decapitado y habla de que realmente estamos en una guerra diferente que cualquier otra guerra y ante la que tenemos que actuar con decisión a pesar de todas las dificultades a pesar de todas las complejidades para proteger a la población israelí hablaste hablaste Gabriel de Netanyahu y hace menos de dos horas se formó el gobierno nacional de urgencia o de emergencia no de urgencia el gobierno nacional de emergencia entró a este gobierno que estaba con 64 mandatos entró también el partido Cajol-Laban azul y blanco entró con otros cinco ministros sin cartera ellos no quieren ningún tipo ningún tipo de ministerio ellos solamente quieren entrar para definir la guerra en el gabinete en el gabinete de seguridad ¿por qué era necesario Gabriel formar ese gobierno de unidad nacional en realidad no es unidad nacional porque es un gobierno que es hasta que termine la guerra ¿por qué era necesario formar ese gobierno Gabriel? yo creo que principalmente porque las decisiones que se van a tomar en los próximos días semanas ojalá no meses van a ser decisiones muy complicadas muy complejas desde el punto de vista del dilema ético al que se va a enfrentar también el gobierno de Israel hablamos por ejemplo de que hay 150 rehenes capturados en la franja de Gaza y sabemos que cuando tomamos acciones militares con tanta determinación también esos rehenes pueden quedar en la línea de fuego por llamarlo de alguna forma y cuando se tienen que tomar decisiones de ese nivel con esa cantidad de complejidades y de dilemas éticos necesitamos que sean tomadas por un gobierno lo más amplio posible y que muestre que esas decisiones no son solamente el resultado del consenso dentro de un sector político sino que son el resultado de un consenso nacional y de que todo el pueblo respalda esa decisión creo que es algo que tiene mucha importancia tanto a nivel interno en Israel que la sociedad israelí sienta que el gobierno que está en este momento tan complejo representándolo realmente lo representa porque sabemos de toda la crisis política que había en Israel en las últimas semanas no lo vamos a esconder había un descontento muy grande con el gobierno actual y es importante que el israelí pueda sentirse que quien está ahora ahí en el frente realmente lo representa y realmente es la persona que quiere que esté representándolo en este momento eso del punto de vista interno y el punto de vista externo que no hacia afuera digamos que no haya una división que no haya acá un debate político en Israel que de alguna forma deslegitime las propias acciones del Estado de Israel hacia el público fuera del país y creo que es una decisión obviamente muy acertada y muy importante de cara a lo que se va a venir en las próximas semanas ¿Cuál fue el orden de prioridades que toma hoy en día el gobierno con respecto a atacar al Hamas y poner quizás en duda la seguridad de esos rehenes que hay allí? ¿Hay una decisión tomada con respecto a esa balanza entre los rehenes y los ataques al Hamas? Sí digamos que donde hay un peligro inminente ¿Qué quiere decir que hay un peligro inminente? Donde Israel ve por ejemplo que es un lugar desde el que se están lanzando cohetes o desde el que se está haciendo efectivo alguna infiltración Israel ataca de forma inminente y directa incluso si puede llegar a haber algún rehen cerca y puede llegar a verse afectada alguna persona civil de nuestro lado o del otro entendiendo que cuando hay una amenaza inminente la obligación del gobierno es neutralizar esa amenaza ahora dicho eso extraoficialmente hay el entendimiento de que las fuerzas de defensa de Israel tienen el mandato de operar con libertad dentro de la franja de Gaza a menos de que sepan que en algún lugar en específico hay rehenes obviamente sabemos que Israel tiene un sistema de inteligencia bastante avanzado aunque si quieren podemos hablar también de cómo ese sistema de inteligencia falló lamentablemente durante el fin de semana pero tiene un sistema de inteligencia bastante avanzado que se cree que se tiene información específica de donde hay algunos de esos rehenes pero más allá de si la hay o no la hay la decisión es que si hay información de alguno de esos rehenes y se sabe con seguridad que un rehen está en algún lugar específico y Israel no atacará ese lugar a menos de que haya una amenaza inminente de ese lugar ahora dicho eso Israel se ha centrado principalmente en las últimas horas en arrasar con la infraestructura operativa del jamás es decir menos hasta este momento con temas que tienen que ver con el lado político del jamás si bien vimos que dos de los principales líderes del jamás que fueron abatidos en las últimas horas uno de ellos era por ejemplo el ministro de economía del jamás en la franja de Gaza y otra era uno de los principales funcionarios del ministerio de asuntos internos del jamás en la franja de Gaza y creo que con esto Israel también envía un mensaje al mundo diciéndole que el jamás es una organización terrorista en su totalidad no sé si conocen pero el jamás hay muchos países en el mundo que lo reconocen como organización terrorista pero solamente a su brazo armado es decir hace una distinción entre lo que es el brazo político del jamás y lo que es el brazo armado del jamás y lo que exige Israel lo que está pidiendo Israel en este momento al mundo es decirle señores la organización terrorista jamás es una organización terrorista en su totalidad estamos viendo que los principales líderes también del brazo político del jamás están saliendo a declarar abiertamente que lo que hicieron es una acción para la liberación de Palestina y llamando a una jihad en contra del Estado de Israel no son dos organizaciones separadas no es que unos son terroristas y otros son representantes legítimos del pueblo palestino ambos son terroristas ambos son parte del problema y así el mundo lo tiene que reconocer el presidente Gertzok el otro día dio una rueda de prensa para toda la prensa internacional y dijo que una de las peticiones que Isabel exige en este momento de todos los países occidentales es reconocer a todos los jamás como una organización terrorista ¿cómo puede ayudar la comunidad judía en este Zoom la gran mayoría de los que están presentes viven del otro lado del mar de Israel viven en América Latina la gran mayoría viven en América Latina ¿cómo puede ayudar aquellos que están acá presentes no importa quién puede ser que sea presidente de comunidad o puede ser que sea una persona más dentro de la comunidad judía ¿cómo puede ayudar para que eso ocurra? para que la opinión pública en cada uno de los países pueda definir al Hamas como un ente terrorista yo creo que en este momento los esfuerzos que se están haciendo a nivel de esclarecimiento son realmente titánicos yo les puedo decir que como trabajo también con el Ministerio de Exteriores de Israel veo por ejemplo lo que están haciendo los embajadores de Israel en América Latina en los países donde hay embajadas porque no en todos hay como sabemos y están haciendo a lo mejor 30 entrevistas a medios de comunicación al día yo les puedo contar que en las redes sociales del Ministerio de Exteriores los materiales en español nada más los materiales han sido vistos ya por más de 50 millones de personas en América Latina y realmente hay un esfuerzo muy muy grande de esclarecimiento y creo que una parte importante de ese esclarecimiento quienes mejores lo pueden hacer son las personas que están dentro de cada uno de esos países tanto compartiendo los materiales y hay un tema al compartir que estamos ayudando también y mostrándole a la red social que este mensaje es un mensaje que la gente está compartiendo y eso hace que la red social dentro del algoritmo no vamos a entrar ahorita a temas técnicos tecnológicos le dé prioridad también y mientras más gente comparta más gente lo va a ver esto es algo obvio pero es algo que tiene que ser dicho también pero por otro lado creo y como decíamos antes estamos ahora en un momento digamos de gracia del punto de vista de comunicación de que la mayoría de gente en este momento está identificado con Israel pero creo que al entender que va a ser una lucha que se va a prolongar en el tiempo hay que también entender que nuestros esfuerzos de esclarecimiento y nuestros esfuerzos de unidad dentro de la comunidad y nuestros esfuerzos de apoyo a Israel no se van a acabar mañana ni pasado ni dentro de tres días sino que van a ser algo alargado en el tiempo y yo recomendaría a las comunidades pensar cómo se pueden también organizar en estos momentos para tomar acciones concretas a nivel comunicativo a nivel de apoyo a Israel en sus diferentes facetas económico apoyo a Hayalim apoyo emocional a familias de latinos que están en Israel y que están pasando por esta guerra incluso llamar a familiares que están en Israel y tratar de darles un poco más de fortaleza y decirles que ustedes están con ustedes y que están ayudando a mostrar la realidad al mundo y que están apoyando a Israel en este momento creo que todo eso suma y todo forma parte de la moral que como pueblo judío tenemos que tener en este momento y que vamos a necesitar durante las próximas semanas y meses y una cosa que quiero destacar en este punto es que es muy importante también que cuando hagamos esta labor de esclarecimiento estemos pendientes de qué está diciendo el gobierno israelí estemos pendientes de cuáles son los mensajes principales que está transmitiendo el gobierno israelí y no caigamos nunca en fake news y no caigamos nunca en divulgar informaciones falsas y es muy importante por eso seguir las redes oficiales del estado de Israel verificar cuando reciben un video cuando reciben algún nuevo material si también fue replicado en una cuenta oficial del estado de Israel o de la fuerza de defensa de Israel y no caer nosotros en fake news vi por ejemplo ahora en las últimas horas que está rodando en toda América Latina en Whatsapp un supuesto discurso de Netanyahu que fue el discurso que él dio el día sábado que en el discurso en hebreo dice que fue un día doloroso que asesinaron a niños y jóvenes y en la traducción en español ponen subtítulos como si Netanyahu está diciendo que Israel va a lanzar una bomba nuclear en Gaza no sé si ya lo recibieron en Whatsapp pero yo lo recibí ya por lo menos de 100 personas en Whatsapp y es importante que estemos pendientes de esos fake news revisemos obviamente no es real que el primer ministro de Israel está diciendo que vamos a lanzar una bomba nuclear sobre Gaza y estar pendientes de esos materiales yo les digo tenemos el video por ejemplo original de lo que dijo Netanyahu con traducción al español la real la verídica y lo compartimos en nuestras redes y se lo puedo hacer llegar para que puedan hacer ese esclarecimiento y también a nivel de mensajes porque entendemos que el gobierno de Israel sabe hacia dónde va la guerra o debería saber hacia dónde va la guerra y por eso sabe hacia dónde enfocar en ese momento cuál es la narrativa que se quiere transmitir dentro de la comunidad internacional hoy en día el 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 pueblo de Israel en todos lados no solamente en Israel le da el apoyo total al ejército para que trate de liquidar al Hamas ¿se puede liquidar al Hamas? ¿existe la posibilidad de liquidar al Hamas? ¿y qué significa liquidar al Hamas? primero que nada creo que lo importante es acabar con la infraestructura terrorista hablamos de decenas de miles de cohetes probablemente que tienen dentro de la franja de Gaza hablamos de kilómetros y kilómetros de túneles subterráneos y cada una de esas cosas que acabo de decir son cosas que hoy, mañana, pasado están amenazando la integridad de los ciudadanos del Estado de Israel y sí se puede acabar con el Hamas se puede acabar con la infraestructura terrorista del Hamas nadie dice que no van a quedar militantes terroristas del Hamas dentro de la franja de Gaza nos quedamos a pasar casa por casa eliminar a cada uno de ellos pero sí podemos asestar un golpe lo suficientemente fuerte en este momento para que no tengan ningún tipo de posibilidad de volver a atacar a Israel desde la franja de Gaza y seguro no de una forma organizada y masiva como lo hicieron este fin de semana creo que esa es la idea hay muchas preguntas también de cómo va a terminar esta guerra acaso significa que Israel va a terminar la guerra retomando el control de la franja de Gaza recuerden que Israel salió de la franja de Gaza de forma unilateral en el año 2005 en la desconexión que hizo el primer ministro Ariel Sharon y la pregunta es cómo termina esto termina con Israel retomando el control de la franja de Gaza termina tal vez con que Israel va a ayudar a la autoridad palestina la misma autoridad palestina que está en Cisjordania en Judea y Samaria ahora a ponerse y gobernar sobre la franja de Gaza termina a lo mejor con una presencia de tropas internacionales dentro de la franja de Gaza controlando la seguridad en esa zona hasta que pueda haber un gobierno palestino lo suficientemente fuerte para poder garantizar la seguridad también de los ciudadanos de Israel son preguntas que en este momento no sabemos pero son diferentes posibilidades de lo que va a pasar yo creo que la única certeza que tenemos es que Israel no digamos no sé si es una certeza pero por lo menos es el consenso que hay ahora en Israel y Israel no va a dejar esto a medias tintas esta vez es diferente que otras veces que hubo operativos donde el objetivo era neutralizar una amenaza específica acabar con los túneles o acabar con el lanzamiento de cohetes en ese momento firmamos un césar fuego y esperemos hasta el próximo conflicto esta vez es muy poco digamos el consenso es que no va a ser así el consenso es que va a ser un golpe mucho más fuerte la organización terrorista jamás por eso hablamos también de la importancia del gobierno de unidad nacional y esperemos entonces que realmente cumplamos ese objetivo y que también la comunidad internacional respalde a Israel para darle esa libertad de cumplirlo hasta el final de eso ¿qué pasa con el norte? ¿qué pasa con Hezbollah? porque en el momento que esto se pueda llegar a abrir un nuevo frente en el norte complica muchísimo la situación sí el Hezbollah como saben es una organización terrorista también financiada por el régimen iraní lamentablemente en América Latina la conocemos más de la cuenta fueron también quienes estudiaron detrás del atentado a la embajada de Israel en Argentina a la AMIA al avión de Alas Chiricanas en Panamá y que está también involucrada en el narcotráfico en América Latina y en un montón de cosas que podemos hablar en otro momento pero eso también significa que es una organización terrorista además mucho más fuerte de lo que es el Hamás y eso significa que es un frente que a Israel no le conviene en este momento que se abra porque Israel quiere estar centrado realmente en neutralizar la amenaza de la organización terrorista Hamás han habido ataques puntuales hasta este momento desde el sur del Líbano algunos cohetes que han sido disparados dos ataques que hubo con misiles antitanques desde el sur del Líbano hacia Israel pero por el momento Israel respondió solamente de forma puntual solamente neutralizando amenazas específicas porque como decían no queremos abrir ahora un frente con una organización todavía más fuerte que el Hamás que entendemos que tiene un arsenal de armas mucho más fuerte que el Hamás también y mucho más digamos numeroso que el que tiene la organización terrorista Hamás el interés principal de Israel es que no se abra ese frente pero hay ciudadanos hay tropas de la Fuerza de Defensa de Israel en la frontera norte hay reservistas que fueron llamados tengo amigos que están ahora en la frontera norte justamente para evitar que ese frente se abra y poder en este momento estar pendiente que no haya ni siquiera un atisbo de por ejemplo una infiltración terrorista como la que hubo desde el sur porque imagínense si ahora hay una infiltración terrorista desde el norte y hacen Dios nos libre una masacre similar en las poblaciones del norte de Israel tampoco el gobierno de Israel va a poder quedarse brazos cruzados y decir no ahora preferimos no pelear con dos enemigos entonces la primera prioridad es que no haya eso tanto obviamente para resguardar la seguridad de los ciudadanos de Israel como en segundo lugar para evitar que tengamos que abrir un segundo frente hoy el ministro de cultura Mickey Zohar de cultura y deporte le preguntaron sobre los árabes israelíes y él felicitaba la conducta de los árabes israelíes decía que los árabes israelíes saben que es bueno para ellos y que felicitaba de que ellos no entraron en este en este juego apoyando al jamás cuál es la situación hoy en día de estos árabes israelíes yo creo que en primer lugar hay incluso también dentro de los líderes políticos del sector árabe israelí hay un consenso que lo que pasó es inaceptable vimos por ejemplo a Mansur Abbas el líder de RAM uno de los partidos árabes islámicos inclusive que está hoy en día en la Knesset en el Parlamento de Israel y que fue parte de la coalición anterior de gobierno Mansur Abbas salió condenando de forma inequívoca lo que hizo en jamás algo que además tiene especial significado porque Mansur Abbas forma parte de un partido que es parte de la hermandad musulmana que es la misma hermandad musulmana que es de la que es parte del jamás por lo que es muy importante que se haya puesto en contra del jamás y del lado de los ciudadanos de Israel ahora dicho esto ha habido calma no han habido incidentes que lamentar nosotros recordamos esas tristes imágenes en Shomer Homot en Guardián de las Murallas hace algunos años que si hubo enfrentamientos con los árabes israelíes que hubo prácticamente pogromos de los árabes israelíes en algunas ciudades yo creo que esta vez también para ellos es diferente también ellos entienden que la organización jamás es un peligro incluso para ellos hablábamos antes hasta de cohetes que han caído en mezquitas cayó un cohete en una mezquita en Abogosh y los árabes israelíes saben que las libertades que tienen con el Estado de Israel la democracia que hay en el Estado de Israel la libertad de culto el respeto a las minorías que hay en el Estado de Israel es algo que no van a tener si llega acá la organización terrorista jamás por ejemplo podemos hablar de los cristianos cuando el jamás subió tomó el control del poder en la Franja de Gaza comenzó a perseguir cristianos incluso hay casos de cristianos que fueron secuestrados y asesinados en la Franja de Gaza y la población cristiana de Gaza prácticamente desapareció y por ejemplo hay árabes israelíes cristianos en este lugar que saben que si el jamás tomara el control que si Israel no se estuviera defendiendo en este momento estarían incluso ellos también en riesgo hablando de los números solamente para dar un detalle que creo que es importante si hablábamos de 1200 víctimas mortales 1200 asesinados se habla de que al menos 40 fueron árabes israelíes puede ser que este número siga subiendo puede ser que se mantenga pero creo que es importante mostrar que también árabes no judíos son víctimas del terrorismo del jamás Ok, Gabriel quería agradecerte enormemente el tiempo que nos diste me parece que es de suma importancia poder esclarecer poder entender y seguramente nos quedó en el tintero muchísimas otras preguntas muchísimas otras cosas más y nos tomamos el atrevimiento de invitarte nuevamente en un futuro próximo para que podamos seguir haciendo un seguimiento de lo que está sucediendo acá me parece importantísimo de que podamos conectar a la judeidad del mundo con lo que está pasando en Israel está las comunidades judías están sedientas de poder ayudar y de poder estar presente fíjate a esta hora la gente que trabaja la gente que tiene lo que hacer está conectada aquí y veo gente muy querida por mí que están presentes aquí en este Zoom y les agradezco muchísimo que se hayan conectado y les propongo por el recuerdo de las víctimas de que nos paremos para cantar el atigba muchísimas gracias a Nabela por organizar esto muchísimas gracias a todos los presentes y bueno que sepamos de cosas mejores de futuro mejor y que la paz pueda llegar que no abandonemos el sueño por la paz muchísimas gracias a todos seguimos en contacto chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!